y nada para acá bienvenidos a todos a un nuevo episodio yo soy su amigo vida y trabajo en USA punto en USA así me pueden buscar en youtube les doy las gracias por seguirme hasta este momento y a las personas nuevas que miran este vídeo les doy la bienvenida no olviden suscribirse darle like porque eso nos ayuda para mejorar en el canal antes de empezar con la búsqueda ahorita ya me voy es tempranito quiero mandar unos saludos especiales para algunas de las personas que han estado conmigo desde el principio principalmente mi familia apoyándome como siempre y después a unos de mis primeros suscriptores quien han estado en esto desde el principio quiero mandar saludos a la a méxico a sinaloa a lupita valenzuela es una persona que ha estado conmigo en mis primeros vídeos la verdad que es como un amuleto de buena suerte la señora saludos allá a otra persona de venezuela aldo jose sandoval saludos hasta allá monisilva de brasil lucimar ferreira de brasil también harold la verdad no sé de dónde seas pero saludos para allá también es uno de mis suscriptores que son constantes en este canal al compa ramiro porras de méxico miguel berguero de uruguay miriam mena de méxico y el último saludo para martina rosario de república dominicana quiero dar las gracias a todas estas personas a mi familia también la verdad en especial les agradezco para el siguiente vídeo vamos a hacer una cosa vamos a los primeros 10 comentarios pongan en sus comentarios ustedes para donde quieren mandar saludos y voy a tomar en cuenta así que los primeros 10 comentarios de este vídeo son los que van a ser los aventurados de recibir saludos hasta donde quiera que se encuentren bueno pues vámonos aquí empieza la búsqueda gracias por estar aquí bienvenido sean vámonos con todo me encuentro aquí ahorita en una tienda de que venden muchas cosas para fiestas vamos a revisar este bote la otra vez pasé y hay demasiadas ahí se encuentra una cortina de baño y acá hay más cajas y todo ahorita voy a meterme a revisar bien a ver que todo encontramos ahí me voy a meter ahí al bote para revisar todo lo que hay chequen ahí todo lo que se encuentra hay una cortina me parece que es una cortina y de este lado abajo de esas bolsas no sé que haya me voy para adentro esta es la cortina que les digo es un mantel no sé no lo llevamos ahorita voy pasando las cosas para acá abajo no 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 los guantes esta también esta bolsa arreglos miren miren lo que salió aquí de collares todo esto lo vamos a hacer en una caja para llevarnos todo todo lo que hay vamos a echar todo eso traen sus etiquetas y todo miren son como para una fiesta para niños collares de perlas voy a echar todos los que están por acá ahí están hay unos que son más grandes vean vamos a sacar todo lo que haya hay de diferentes unas cadenas más grandes esta luego me la voy a poner vamos a ir echando esto para afuera para ver que más encontramos aquí hay otro collar todos con su etiqueta y todo vamos a ver esta bolsa a ver que trae son papeles nada más no hay nada bueno ahí no sé que sea esto comida ya está abajo nada es todo lo que encontramos nada más una esfera más no tienen las de estas con las que se cuelga es todo lo que hay ahí ahí está todo lo que encontramos en este bote de basura es un mantel y todos los los collares para fiestas para niños algunos traen luces ahí se ve uno que se puede ver uno que está brillando ahí voy para afuera y se ve como brillan yo creo que son de batería es una estrellita bueno pues después de que pasé a la a la tienda esa de fiestas ahorita me encuentro aquí en otra tienda estoy atrás de la tienda esta demasiados carros aquí es un lugar donde pasa mucha gente pero ahorita voy para allá me estoy poniendo los guantes me lo estoy acomodando y esta es la tienda de donde estamos ahorita aquí donde vamos a revisar aquí está el contenedor de basura aquí está el contenedor de basura miren hay colchones allí no sé si vamos a ver demasiadas cosas aquí no alcanzo esta voz aquí hay muchas cosas vean rastrillo rastrillo voy a revisar con calma esto está vacío vacío unas fundas estuches una pila de encargador baterías para acá no sé para qué sea demasiadas cosas la verdad es lo que nos vamos a llevar ahorita para empezar quiero buscar una caja aquí hay algo vean voy a subir ahí voy otra vez a nadar aquí entre la basura aquí está la caja esta y aquí vamos a empezar a echar todo lo que vean todo lo que está tirado aquí perdón no lo estaba enfocando bien vean estos paquetes vamos a revisar bien la caducidad ahí está lo vamos a echar todo esto café cajas de café cajas de café vean todo esto se va todo esto que está de este lado hay demasiadas cajas de café aquí cuidado porque hay vidrios esto de aquí a ver se los voy a enseñar un relojcito vean que ron aquí lo voy a poner ahí arriba ahorita nos lo llevamos vamos a ver que es esto de aquí un chaleco para perro suéter para perro muchas cosas de vidrio de vidrio accesorios para cocina para el té vean lo que va saliendo esta caja está llena son cosas que nos vamos a llevar café starbucks una olla también está buena no más que la pintaron yo creo que la marcaron para que se dieran cuenta que ya no servía hay otra cosa aquí abajo hay muchas cosas aquí abajo aquí está la tapa de la olla y la encontré como mandada sea voy a dejar esto aquí miren buenas cosas que van aquí en esta tienda vamos a revisar para este lado a ver que bolsas de palomitas proteína chocolates dulces nos vamos a llevar todo eso y luego lo vamos a revisar en la casa lo revisamos porque aquí no tenemos mucho tiempo lo pongo para acá de este lado la verdad que después voy a traer a alguien que me ayude para poderle pasar las cosas porque así es un poco difícil una cafetera un café aquí hay una cosa grande un peine un peine es una cama inflable igual me la llevo y va a ser todo lo que vamos a llevarnos porque no tenemos mucho tiempo para revisar aquí como estoy haciendo un poco de ruido no quiero que salgan así que me llevo eso y el colchón inflable también lo voy a sacar primero este a ver a ver cómo lo voy a hacer para subir esta cosa voy a poner aquí arriba y ahorita la la bajo por aquel lado la verdad que ya ya me piqué aquí como diríamos en México vean lo que salió otro más y unas cositas y unas cositas para la oficina vean lo pongo aquí para poderlo agarrar cuando me salga y esta aquí hay otro algo más es una luz una tapa de una olla todo lo como que todo lo que no sirve lo marca voy a ver de qué se trata esta manguera ya la había mirado pero es de agua igual se va ahí está con eso porque no quiero que me vengan a llamar la atención como todavía se ve es de día vamos y vamos a echar todo esto una manguera de agua a ver si no se moja el colchón voy a tener que echar dos viajes porque el carro lo dejé un poquito lejos no hay estacionamiento y acá todos los rastrillos todo lo que encontramos todo esto se va déjenme llevar esto y ahorita regreso por las demás cosas ya tengo las cosas ahí arriba a ver si no se dan cuenta que ahí las tengo también la becha y el reloj también me lo llevo déjenmelo de una vez voy a encaminarlo para el carro bueno ya después aquí ya la la comodidad de aquí de donde me estacioné quiero enseñarles el el colchón inflable ahí está miren se ve bueno ahí está este reloj agarramos una manguera agarramos varias cosas hay chocolates le revisé la caducidad todo está bien estos que están empaquetados sneakers esto para poner el jabón también está bonito la olla con la tapa aquí está la tapa nada más como no se venden luego o tienen algún defecto pues los los marcan pero esa es pintura de agua se le quita fácil un rastrillo que salió también esta cajita para poner papeles de oficina esta la guadaña la que está aquí y todo esto que está por acá esto fue lo que agarramos en la tienda de lo voy a vaciar aquí en la tienda de fiestas en el bote de basura de la tienda de fiestas tenemos esto de acá todas estas cosas que salieron este lado café starbucks son como alrededor de unas 10-15 cajas es un suetercito para perros vean ahorita que se viene el tiempo de frío está más que bien y esto que es para hacer té yo creo que se le ponen las hierbas adentro y se mete el agua la manguera no sé si les dije ya el reloj pero todo esto está bien vean todo lo que encontramos nada más revisando dos botes de basura por acá hay algo más o vean las barras de proteína y ahí está así es como buscamos las cosas que tiran aquí en Estados Unidos esto es todo lo que nos vamos a llevar y ahora más bien ya lo tenemos aquí nada más les muestro para que vean todo lo que encontramos pues vámonos a verlo lo que se despedimos que está en este tema un estudio tenemos un estudio de azúcar vamos a verlo si沒有 Gracias por ver el video